¿Qué onda amigos? Espero que estén muy bien, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión no estoy en el golf, sin embargo creo que es un tema pues interesante, sobre todo para aquellas personas que están considerando comprar un golf o un Jetta, o incluso cualquier carro para proyecto de restauración de los años 90's o un carro viejo. En este vídeo te voy a platicar las principales razones por las que yo decidí tener este golf, por las que yo decidí empezar a restaurarlo y creo que te pueden ser de ayuda para que tú tomes una decisión pues con un poco más de datos acerca de este carro. Así que si no te lo quieres perder, quédate todo el vídeo. Lo primero, desde que tengo el carro, algo que me gustó y me sorprendió un poco fue el consumo de combustible. Si bien no es el carro más ahorrador ni de la época, ni mucho menos de ahora, creo que es un carro que cumple con mis expectativas para cómo está, en las condiciones en las que está. A mí me rinde aproximadamente 12 kilómetros por litro, es algo creo que muy aceptable, a mí me funciona. Les digo, esto no es para poder comparar con carros actuales ni mucho menos, pero también algo importante por las distancias que yo recorro, es un consumo que a mí me es muy cómodo. Este carro creo que tiene un consumo aceptable, por lo que lo quise agregar ahí, por si tú estás pensando más o menos en cuánta gasolina vas a gastar, o por si lo quieres usar del diario, o por si lo quieres usar para ir a trabajar o a la escuela. Bueno, creo que el consumo es algo aceptable y a mí me funciona. Ahora, el punto número 2. Esto es algo que, pues obviamente depende mucho de cada persona, porque todos somos diferentes y todos tenemos un punto de vista diferente, pero el manejo, la experiencia de manejo del carro, del Golf, desde la dirección hidráulica. Esta dirección en particular me gusta porque hay unas que son muy suaves o también otras que son muy rígidas. Esta creo que está en su punto perfecto para poder manejar bien y tener control también incluso cuando le aceleras un poco más. La suspensión también es un punto muy bueno, si bien no es la mejor. Creo que si tienes todo OEM, no es necesario meterle bujes de poliuretano ni nada del estilo. Te puede funcionar muy bien, si se sienten los baches y las calles que están un poquito dañadas y tienen grietas y todo eso, pero no es exagerado, o sea, no vas bailando todo el tiempo en el carro, a menos que tengas una suspensión muy dañada. Pero si está en óptimas condiciones o buenas condiciones, creo que puede ser un manejo muy cómodo incluso en carretera. El sonido del motor es otra de las razones por las que me gusta el Golf, porque no hace ruido. Pero, digo, si tú lo modificaste y le pusiste tubería directa, pues obvio el sonido es bueno, está padre, pero si lo tuvieras original o si lo compras y está original, no es ruidoso el motor. Entonces puede ser muy cómodo, sobre todo si tú lo estás usando en ciudad, para diario, ir a trabajar o a la escuela. Creo que eso es algo muy, muy cómodo. Y lo último del manejo es el tamaño del auto. Esto es muy práctico para estacionarse. Por ejemplo, yo antes que lo usaba para ir a la escuela, pues tenía que buscar lugar y pues también pasar por calles muy pequeñas y todo que tenemos aquí en México. Es muy práctico. Y el campo visual que tienes cuando estás manejando también es muy cómodo. Casi no hay puntos ciegos. Obviamente los tenemos, pero son mínimos. Y habrá carros que tengan mucho menos, pero en este a mí me funciona de maravilla. Los espejos laterales también son muy amplios. Todos esos detalles hacen que sea una verdadera experiencia de manejo satisfactoria y que sea algo muy cómodo. Ahora, ya si estamos hablando de temas como modificar tu carro, restaurarlo, que es lo que nos interesa y que es de lo que se trata este canal. Algo importante que yo no sabía cuando recién tuve el Gol es que la cantidad de accesorios que hay para agregarle, para modificarle son demasiados. Y también me puedes decir, bueno, es que si buscas, a lo mejor de todos los modelos hay piezas. Creo que en este Gol y Jetta es donde más tenemos una variedad, sobre todo para personas que buscan mantener la línea europea de la época, que buscan accesorios solo de la época. Empresas que sacaron accesorios específicos para esta plataforma, pues bueno, te hacen que tú quieras conseguirlos cada vez más difícil. Y pues es valorado cuando alguien trae unos laterales stubbies o que le consigue la parrilla ABT junto con el lip. Por ahí todas esas variantes de las piezas, pues hacen interesante la restauración y pues puedes darte muchas ideas porque ya tienes todo. Ya con tu idea, pues ahí le vas metiendo unos detalles. Eso se me hace algo padre y les digo, yo no lo sabía. Aparte de las modificaciones que se le pueden hacer desde ya mecánicas, como un swap o mejoras en la suspensión, con bolsas de aire. Que esto es obviamente más genérico, se le puede hacer a cualquier auto, pero en el Golf. Bueno, también tenemos demasiados motores que le quedan, por lo que yo he visto y me imagino que ustedes también saben, pues aquí en YouTube varios canales grandes que hacen muchos swaps y hacen mucho este tipo de trabajos, los hacen turbo. He visto que ellos dicen que es una plataforma muy cómoda para trabajar en un swap, por lo cual, pues bueno, si tú estás pensando en comprarlo y hacer esto o ya lo tienes y lo quieres hacer, creo que es un carro muy, muy recomendable por los expertos, por personas que ya lo han hecho, por personas que saben de esto, para que tú puedas hacer este tipo de proyectos grandes. Pero bueno, si lo tuyo no es hacer de un swap y te gusta más el manejo original o quieres dejar al 100 como estaba en la época, nada más disfrutarlo a lo mejor los domingos con las familias sin correr ni nada. Otro punto importante, otra razón por la que a mí me gusta tanto el Golf es por el costo de mantenimiento. Sin duda es algo que te salva siempre porque todas las piezas, ya sean originales o no, primero son muy fáciles de conseguir en cualquier refaccionaria, puedes encontrar cualquier tipo de pieza, salvo que sea una que otra mucho más específica. Y también que las puedes encontrar originales o de cualquier marca que ya tenga pues la misma calidad y a muy buen precio. Esas razones son la verdad lo más valioso para mí porque al ser un carro viejo, pues bueno, ya presenta distintas fallas, depende de cómo lo trató el dueño anterior y a lo mejor tú lo compras y luego, luego tienes que ver que le falla, ¿no? Que hay que cambiarle esto, hay que hacer de una afinación, hay que cambiar de la suspensión, las llantas, todo es muy barato, obviamente sí comparándolo con carros nuevos, que obvio va a ser así. Y también con algunos otros carros de la época, creo que los costos son en verdad muy baratos y más aquí en México, donde Volkswagen es muy querido. Entonces en cada refaccionaria puedes encontrar fácil una pieza, eso la verdad es un punto extra muy bueno. Si ya lo tienes, mantenerlo y les digo mantenerlo original sin tantas modificaciones es algo en verdad muy barato comparado con otros autos. Y el último punto, que esto creo que sí ya es lo más personal de todo y lo más personal del video, es que me gusta mucho el diseño, la línea del Golf, es algo que me gusta. Al principio no me animaba tanto y lo veía y le encontraba uno que otro detalle, pero ahora creo que sí en verdad es un auto que me gusta. Me gusta manejarlo, me gusta verlo, cuando lo termino de lavar ya saben, pues si ustedes están suscritos a este canal, es por lo mismo, o me imagino que es por lo mismo, porque tenemos el gusto por esta plataforma, ya sea Jetta o Golf, que nos hace estar en lo mismo, queriendo restaurar estos proyectos. Me gusta todo lo que abarca, desde las modificaciones, cómo se ve original, cómo se ve con bolsas de aire, con coilovers, los que lo modifican para correr, los que lo modifican nada más para eventos de exhibición o como sea, creo que hasta la fecha, al menos a mí, porque habrá personas que digan, no, es que ya se ve muy viejo, no me gusta. A mí se me hace que todavía se ve bien. No quiero decir que sea un tragaños de esos que nunca envejecen, que se ve perfecto siempre. Sí ya se ve un poco viejo, pero creo que se ve muy bien y más cuando ya lo traes arreglado. Creo que es un muy buen auto, independientemente de las variaciones, que es otra cosa también que pues le da un extra, como el motor 16 válvulas, 1.8 turbo y el más buscado por todos, o al menos es lo que yo sé, el VR6, que es el motor más grande, pues bueno, imagínate. Les digo, es algo personal, pero se los platico para que ustedes tengan la idea y se animen o ya de plano digan, no, no es para mí o... Ustedes saben, esto es que yo les digo, pues mi punto de vista y ya ustedes tendrán la decisión y si les es de ayuda, pues qué mejor, ¿no? Y listo amigos, esto sería todo por el video de hoy. Fue un video más de plática que de tutorial, pero pues ustedes díganme, si les gustó este tipo de videos, les voy a ir grabando más para que platiquemos de ciertos temas, ustedes incluso en los comentarios pueden escribirme qué les gustaría, pues qué tema les gustaría que habláramos aquí en el canal y yo más adelante voy a preparar el video. Si te quedaste hasta esta parte, muchas gracias. También puedes dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Te invito a seguirme en Instagram, por allá subo fotos, historias, videos del golf, de procesos de restauración un poco más sencillos que pues no alcanzan como para hacer un video completo aquí en YouTube. Sin más, gracias por todo el apoyo que le están dando al canal, cada vez somos más y pues cada vez voy a seguir con más contenido y de mejor calidad para todos ustedes. Sin más que decirles, yo por el momento me despido, pero ya saben que nos vemos en el siguiente video.